bueno muchachos bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a estar arreglando la pintura está más fea que el palo de las gallinas vamos a hacer eso vamos a arreglar esa pintura porque miren cómo está eso con muchas volcadas miren mucho guayazo mucha cicatriz de queja vamos a regla de eso vamos ya vamos a darle lo que vamos a estar sacándole aquí el 6 le vamos a sacar esto aquí por debajo sacamos los tornillos y estamos ready ahí vamos a conectar la bola la baja de aquí vamos con esta la baja vamos con eso vamos a empezar a sacarle tornillos y aquí ya tenemos todo ese rol bala fuera lo que vamos a hacer es que vamos a quitarle el shape o buscamos el exacto y vamos a cortarlo vamos a cortarlo por debajo para que se nos haga más fácil y se lo vamos a poner de nuevo que esto es icónico ya vamos a sacarle esto y venimos en breve bueno y aquí cortando el último punto del shape lo vamos a echar para el lado le vamos a pasar lija a todo esto lo vamos a llevar a lo más limpio que podamos de dejarlo smoothe dejarlo liso y le vamos a pasar lija 400 así para hacerle ese trabajo se siente ya la diferencia vamos a pasarle lija y nos vemos en el taller de la pintura bueno muchachos y aquí tenemos esto aquí que vamos a hacer vamos a buscar la pintura el color gris metálica que tengo estas dos las dos funcionan a la perfección y vamos a darle a este proyecto vamos a pintar primero por dentro o pintar primero por dentro y después pintamos por encima vamos a darle esto es básicamente así seguimos con esto muchachos y venimos más adelante con esto pintado vamos allá no se vayan y así muchachos como tenemos este error bar ya pintado vamos a darle un poquito aquí que le faltas de color gris metálico vamos a esperar que eso se cure para tirarle la magia candy red pero no se lo vamos a tirar ahí si vieron el otro vídeo se lo voy a dejar aquí aquí arriba cuando pintamos esto la primera vez se lo voy a dejar aquí en este lugar para que ustedes vean ese trabajo seguimos muchachos bueno muchachos vamos a darle aquí la magia vamos a darle aquí el candy red vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando empezamos a pintarlo vamos a cogerlo por aquí vamos a darle la magia miren esto tengo un problema con la pistola no me lo esperaba venimos un breve y como ven aquí ya estamos probando y como ven aquí ya estamos probando y ya estamos pintando miren esto ya estábamos embajando muy bien y lo estoy pintando así porque esta pintura cuando tú la tiras así seca a las millas seguimos con esto muchachos vamos a darle un gatito aquí en timelapse y venimos en breve gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Bueno, por ahí vamos Caramelito Como dice José Ballines Seguimos muchachos Vamos allá Bueno muchachos, aquí estamos Vamos a montar esto en la carrocería Vamos allá Ok, aquí lo tenemos Con mucho cuidado Está recién pintadito Vamos a buscar A meterle el primer tornillo Vamos a coger Vamos a darle ese primer tornillo Que es el más difícil Porque lo tengo que dar Por debajo Ahí tenemos un tornillo puesto Y ya saben cómo es esto Vamos a seguir Dándole tornillitos por ahí para abajo Vamos allá Muchachos, con estas imágenes Terminamos este video Miren lo que salió Miren lo que salió Ahí terminamos De pintar O de arreglar Este roll bar Al SCX-103 Se lo pintamos Porque estaba Maltratadito Gracias a que El motor El 3,800 Hizo su trabajo En darle contra las piedras Contra todo Y volcarlo Y cuantas cosas Bueno muchachos Ahí nos vemos En otro video No olviden dar like Suscribirse al canal Y seguirnos en las redes Sancho Customs Nos vemos En otro video Bye Se cuidan Saben Gracias por estar ahí Síganos en las redes Sancho Custom en Facebook Sancho Custom 1 En Instagram Scale Jeep Collector En Instagram También Nos vemos En ese flex Vamos allá Bye Y lo que nos faltaría Sería ponerle el shake Y terminamos con esto Nos vemos Y ya que habíamos terminado El video Se me olvidó mostrarles Señores Como quedó Ese bumper de atrás Miren que cosa Sabrosa Ahora sí muchachos Nos vemos Se cuidan Miren esto Miren esto Ahí Miren esto